Y lo que dice que pasa, gente, tenemos aquí ya la actualización de Halloween, ya tengo el pase de forajido, el, el, como se llama, el pase de Halloween que os lo voy a enseñar ahora con todas las cosas, son 20 niveles, vale, necesitáis el antiguo pase, ya lo he comprado todo, aquí estoy en lo que viene siendo la liconería para enseñaros lo que viene siendo el, el toque este gótico, vale, pero bueno, mientras tanto os enseño, os voy a, lo que voy a decir, que el pase está hasta el, ta, 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 el pase está hasta el 16 de noviembre, vale, son 20 niveles, y poquitas cosas, vale, como ven, ahora os voy a enseñar lo que tiene, vale, es el pase de forajido, no han metido nada más, vale, el pase de forajido y sin marcar, lo voy a enseñar ahora mismo y ahora vamos abajo a lo que viene siendo a la liconería para ver el tema, lo que viene siendo, el tema nuevo, lo que viene siendo la decoración de la liconería, vale, ya lo tengo todo comprado, pim, pam, hay un machetazo, que ahora lo vamos a ver en el nivel 19, pero no lo he comprado aún, pero vamos, se ve aquí, no hace falta verlo porque se ve aquí que está bastante guay, eh, para empezar tenemos, filtro de cine negro, vale, un filtro para la cámara avanzada, vendas para la mano, tónico resiliente, cabaña de madera, vale, para la fotografía, que esto es la verdad, bueno, se viene, pero bueno, eh, un susto, un gesto, eh, 100 de, de dólares, haz de pica, paquete de munición, este es el nivel 5, vamos allá, selección de artículos para naturalistas, ahora, ahora leo si queréis un poco lo que viene siendo la página de Roadster, pero, vamos, que nada, lo típico, ¿no? que el, que, todo lo que consiga se va a quedar para luego, ¿vale? cuando se acabe el pase de forajido, todo lo que consiga lo vas a tener, da igual que sales Halloween o no, lo vas a tener ya para siempre, ¿vale? en resumen lo que dice, asustar a que peguen botes, un sustito, ¿vale? un sustito de lo, de lo bueno, suminado, pero bueno, son cositas, ¿no? que al menos meten cosas, el Halloween pasado como que nos quedamos un poquito, eh, 5 técnicos camuflaes, máscara de bisonte despellejado, que está bastante guapo, que se le nota ahí un poco la sangre, está bastante bien, las cosas como son, paquete de munición, caza abandonada, una fotografía en caza abandonada, que la verdad que hay mejores cazas que esa fotografía, ¿me entiendes? no sé si me explico, hay en el juego mejores cazas, más tenebrosas que incluso ese post-fotógrafo, pero bueno, no pasa nada, variante de fusil rolling book, que está bastante guapo las cosas como son, selección de artículos para naturalistas, fantasma, un gesto de fantasma, que también lo tengo, pero bueno, son chominados, la máscara para el caballo, que está bastante guapa, macho fantasma fiel, porque está bastante, lo he dicho todo al revés, o sea, gente, está bastante guapa, pero yo no me gusta ponerle máscara al caballo, porque le, no sé, porque le quita un poco lo que viene siendo el, no lo veo yo, no me gusta, me gusta el caballo tal y como es, sin más, eh, me gusta esta bandera, las cosas como son, me gusta esta bandera, calavera y damas, y vamos allá para los últimos niveles, ¿vale?, que tenemos el machete, tenemos el nivel de licorería, que eso lo vamos a ver de todas maneras en, ahora que estoy en la licorería, que para eso me he venido, filtro de preparador, vale, un filtro para la cámara, avanzada, una cámara avanzada, venda del ojo, ¿vale?, gente, que nos podemos tapar el ojo para ir por ahí en plan, pues voy viendo con el ojete del culo, porque no sé cómo va a ir mirando, pero bueno, tú sabes, la gente de rostra, cementerio, que yo también te digo que hay mejores cementerios que incluso eso, que da más miedo, pero también está bastante guapo porque se ve el muñequito y todo rollo, ¿no?, también de cola calabaza, máscara de carnero pintado, esta no me gusta mucho, la verdad, es una chumina, los colores así que no, me gusta más la del fantasma, pero no me gusta ninguna, pero si me dieran a elegir, elegiría la del fantasma, el machetazo, ¿vale?, gente, aquí tenemos el machete Zavala, machete Zavala que ya lo tendría yo, que ya nada más que tendría que cogerlo, no sé desde dónde, creo que de lo que viene siendo el correo o desde este, pero bueno, ahora me pondré yo a visear, pero vamos, me tengo que ir ya mismo, por eso no estoy haciendo directo, ¿vale?, no estoy haciendo directo por eso, porque me tengo que ir y no puedo hacer directo, afuera, aparte necesito un aparato, que es el adaptador wifi para engancharle yo el cable, desde el alargador wifi a lo que viene siendo la Play, al ordenador, ¿qué diga?, el destripador intenta apuñalarlo, ¿vale?, que no sé lo que es, la verdad, ¿qué es lo que es?, ¿un cuchillo?, ¿un gesto?, ¿un gesto?, ¿no?, ¿será?, ¿vale?, bueno, pues esto es todo, ¿vale?, gente, vamos a ver lo que viene siendo la destilería, que la estoy viendo ahora mismo porque la acabo de comprar, me he puesto a grabar, ¿vale?, es, irnos, aquí tenía, esta es la cuarto de las infiestas, que lo tengo yo para coger, digo, a lo mejor puedo coger una siente de aquí, y nada, gente, vamos a ver la licorería, vamos a ver lo que viene siendo la decoración de Halloween, si se la han currado, si no se la han currado, hola, vamos a ver, vamos allá, divicia, han puesto ángeles por aquí, una cabeza de carneros, muchas velas, muchas, está bastante guay, ¿eh, gente?, está bastante guay, pero vamos, esto de la, de las cosas ahí arriba colgando las teletas me recuerda a mí una caseta de feria, las cosas como son, ¿esto qué es?, tío, no tiene mucha pinta de Halloween, ¿no?, si no fuera por esto, y las cosas de ahí arriba, hombre, las cosas como pueden haber hecho más, cositas, lo que es lo único que han hecho son telitas arriba, las cosas como son, pero bueno, lo esperaba mejor, las cosas como son, ¿eh?, la gente, lo voy a decir sinceramente, me esperaba más, me esperaba algún esqueleto por ahí bailando, un tío disfrazado, sí, ¿no?, sí, ¿no?, sí, la araña por ahí, las costinas recorgando, los ángeles estos del demonio, el cuadro de esa chavala que es más fea que es para los paes, a la vera, y poquito más, bueno, está bien, ¿no?, una actualización sin más, por Halloween está bien, es un evento prácticamente, está bien, las cosas como son, tampoco nos vamos a poner aquí a pedir ahora por Halloween, porque tampoco hay que hacer Halloween aquí, una locura, eso sí, esto quiere decir que al menos le importa el juego, y que de aquí a Navidad podemos esperar más cositas, ¿no?, y por la parte si viene la Play 100, así que nada, intento hacer un director de esta semanilla para hacer una que nada aquí, lo que viene siendo la taberna, ¿vale?, intentaré avisar, intentaré pillar lo que viene siendo el adaptado S, que estoy haciendo un duro ahora mismo, jajaja, y no sé, ya me las ven iguales, ¿vale?, gente, así que nada, disfrutad del pase furajido, feliz Halloween, como bien dice Rockstar, y nos vemos en el próximo vídeo, estuve con la quina.